Música Que nos venimos a divertir y a ganar un premio efectivo Este toro no nos deje chinguelos San Margarito, San Margarito Que este toro no me chingue el pajarito Amén, fuerte el aplauso para mis clientes Fuerte el aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años ¿Sexto? ¿Qué más hay? ¿Eh? ¿Aito? Todos los días Dedicenle amor al público Y el público le regala aplauso Porque se va a mandar a un gol de la ciudad A la ciudad de Chile ¡Epa! Y de la noche destacando a este canal Y ahora Porque el pobre que se viene a poner a la noche Estamos en el torneo infantil Ahí está viniendo El pobre que se va a mandar a la noche Y ahora Ahí está viniendo El pobre que se va a mandar a la noche ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 de ponerte las pilas, nada más una cosa importante, si el toro te llegara a tirar te va a ensuciar la chiquibona, ¿qué te parece si mejor te la quitas para que no se te duerde porque se va a ensayar tu mamá? ¿qué apodo te gustaría tomarte para aportar a mi toro? ¡El muero! ¡El muero! ¡Vamos a ver mi muero! ¡Vamos a tirar a ambas! ¡Ahora mi muero dedíquenle la monta al público! ¡Muero! ¡El muero! ¡Muero! ¡El muero dedíquenle la fuente a limados! ¡Ahoraio esta venga besado toda la Odero! ¡Eso reunió a la luz que la expres её de la Llosa de Madera! ¡Y está UM! ¡El muero es el muero del modify a color de la Madera! ¡Ay, se me dude! ¡El muero daña Bases por la luz que la gota! ¡Vamos a ir, se me du Per…? ¡Silencioso! ¡Silencioso! ¿Te vas a botar a mi toro? ¡Se hinca! ¡Persime este chaparrito! ¡Persime ese bonito! ¡Así se persime el silencioso! ¡Dedícale la muerte al público! ¡Silencioso! ¡Los dioses del reparo y le van a bendición al finelde! ¡Por todos y quién sabe! ¡Vamos a ver! ¡Súbale! ¡El silencioso! ¡Mira la más! ¡La última del torneo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Los dioses! ¡Eres! ¡Silencioso! ¡Dedícale! y ¡Gracias! 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 Silencio Silencio ¡Gracias! Tenemos 400 baros del Águila El premio para los jinetes ¡Gracias! Un aplauso Y el último ¡Gracias! ¡Gracias! Silencioso, calladito y partiendo madres Silencioso, vamos a ver si logramos arrancarle una palabra Este dinero ya es tuyo, nada más tú me acosa No se lo vayas a dar a tu mamá Seguramente va a comprar arroz, huevo, frijol, chiles, chile, chile Tan cosa se lo des a tu papá porque se va a ir de borracho Me gustaría saber en qué piensas gastarte este dinero ¿Eh? ¿Eh? Calla, adulto pero cabrón, ¿eh? Silencioso, hey Silencioso, hey, viejero, vengo acá, viejero Te va a ganar un premio éxito Le voy a premiar con otros 50 valientes Fuerte el aplauso Ándale Mira, lo voy a pensar seriamente Había yo dicho que me iba a ir con Don Hugo Pero como si ya tienes más dinero tú Otro 100 valientes Te decimos ¡Mueve a la bolsa! Me voy a ir contigo Otros 80 valos para el niño ¡Sin la pena! ¡Hey! Bueno, señora, puta mañosa también Sí ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.